¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarlos aquí en la espuma de los días y ya es lunes empezando semana con mucho mucho ánimo ¿Cómo estás Claudia? Con ánimo, con ánimo esperemos que sea una muy buena semana. Sí, ¿Verdad? Sí. Han estado rudas y mira ya estamos en mayo. ¿Qué cosas este? Yo la verdad es que no he sentido que ¿Cómo pasa? ¿Quién decía el clásico? Que como pasa el tiempo que de pronto son años. Exacto. Sí, bueno pues pues tenemos, vamos a empezar directo con Claudia. Claudia, datos, por favor. Bueno, pues hoy cumple setenta y cuatro años de edad de Stevie Wonder, gran cantante, gran artista de la música soul, ciego prácticamente desde su nacimiento, una vida llena de carencias en su infancia, pero eso no le impidió ser el gran artista que es hoy. Desde muy temprana edad le gustó la música, participaba en el coro de su iglesia a los once años de edad, un productor lo descubre y a partir de ahí pues una carrera ascendente con nominaciones al Grammy y también se conoce también por su actividad filantrópica. Una de las más bellas de sus canciones es Solo llamé para decirte que te amo, que no fue bien recibida por la crítica, sin embargo, pues fue una gran canción para ventas. Entonces pues hoy felicitamos a Stevie Wonder. Pues bueno, pues es que de verdad es un grande de de la música y bueno, quienes no la escuchamos, aquellos ochenteros de corazón. Además de esta canción. Setenteros también, ¿no? También. Sí. Y esta canción más que romántica, a ti que te encanta, eres una persona muy detallista, pues nada más nos recuerda que pues no hay una una razón, un motivo en particular para decir a alguien que que lo quieres. Como hoy en la mañana, ¿no? Que trajimos cupcakes nada más porque quisimos compartir la felicidad. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Claudia, quédese con nosotros, ya sabe, estamos multiplataformas aquí en ADN 40. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio, siempre conmigo. Y bueno, pues tenemos aquí a nuestro querido amigo, colega Adolfo Ramírez, quien es psicoterapeuta y saben de qué vamos a hablar del lado positivo de las emociones negativas, ¿no? A veces nos cuesta trabajo como clasificarlas, las emociones. Adolfo, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Cómo estamos? Pues bien y viendo esto de las emociones, porque aquellos que encontramos el lado positivo a las cosas, siempre le buscamos. Sin embargo, aunque muchos están en contra de clasificar como negativas o positivas desde el ámbito terapéutico, psicológico, la gente en general, sí las clasifica. Háblanos acerca de ello. Sí, como bien dices, normalmente en el ámbito psicoterapéutico procuramos no ver las emociones como positivas o negativas. Sin embargo, hay algunas que el término técnico de repente es valencia, tienen una valencia positiva o una valencia negativa. Y bueno, por lo mismo, también son muy obvias en cuanto a lo bueno o a lo útil que pueden ser, ¿no? La alegría, por ejemplo, es el ejemplo más típico. Estar alegre es estar con cierta energía, activarnos, este, normalmente estar abiertos a cosas y es una emoción que nos permite hacer cosas. Aunque claro, también vamos a hablar ahí de algo muy importante que se llama ecuanimidad, pero vamos a dejarlo un poquito más adelante. Sin embargo, hay ciertas emociones que parecerían como negativas porque normalmente nos impiden hacer cosas. Normalmente es más fácil que nos detengan, nos atoren, ¿no? Nos bloquemos en esas emociones. Por ejemplo, disgusto es una emoción que normalmente puede uno ver como mala. Tristeza, enojo, el mismo miedo, se puede ver como algo negativo. Sin embargo, hay que recordar que las emociones tienen, pueden llegar a tener varias funciones, tienen su razón de ser. Dos son importantes. Una es comunicación. Comunicación entre mi mente y mi cuerpo o viceversa. Ese es un aspecto fundamental. Comunicación de mí para los demás. O sea, es una manera en que podemos saber cómo están las otras personas, cómo yo puedo dar a conocer cómo estoy ante las otras personas, ¿no? El típico, estás enojado, ¿verdad? No, no estoy enojado, ¿no? Bueno, no es necesario decirlo. A veces de esa manera podemos entender mejor una situación y a una persona. Y la otra es que hay que recordar que las emociones son una reacción que nos dice algo cambió. Algo en el ambiente cambió, algo en ti cambió. Hay un cambio y es la reacción inmediata a ese cambio. Y nos preparan para el cambio que viene, para el siguiente paso. Hay una emoción muy pequeña de la cual casi nunca hablamos que es sorpresa. Sorpresa es una emoción, pero casi no hablamos de ella porque no dura mucho. Normalmente sorpresa es, no, el primer espasmo, es impactante nada más y se va luego, luego. ¿Por qué? Porque es una emoción que normalmente aparece previa a otras emociones. Sorpresa puede ser previa a mi fiesta de cumpleaños, sorpresa, ¿no? En casa y después de eso viene alegría o sorpresa puede venir previo a algo que me da miedo, un incendio, sorpresa y a correr, ¿no? A partir del miedo. Sorpresa dura muy, muy poquito, pero es una emoción muy, muy importante. Es la primera emoción que nos dice algo hay raro que viene después, ¿no? Y una incertidumbre. Y una incertidumbre y después ya viene la otra emoción. Y normalmente decimos que miedo, yo creo que es el ejemplo más típico. Miedo es importante porque nos está alertando de que hay peligro, ¿no? Miedo nos dice, cuidado, hay algo peligroso. Por ejemplo, fuego. Vemos fuego en la cocina y ¿qué vamos a sentir? Miedo. Y ese miedo nos ayuda. Hay que recordar que el miedo activa nuestro, nuestra parte del estrés, esta parte del estrés positivo que nos suelta adrenalina. Ahora sí que como el lobo feroz hace que nuestros ojos se abran más, nuestros sentidos estén mucho más atentos y a partir de ahí o corres o peleas, ¿no? Es el famoso pelear o correr. Y esto nos permite tomar una decisión rápida con el miedo. El miedo, uno pudiera pensar de momento que es una emoción negativa, pero en realidad tiene una función altamente de sobrevivencia. El miedo nos permite actuar y tomar una decisión rápida. Es como uno de los ejemplos más típicos. Sin embargo, tenemos otras dos emociones que luego son un poquito complicadas de decir qué de positivo pueden tener. A ver, a ver. Una es tristeza y otra es enojo. Sí, y esas las catalogamos porque mucha gente que acude a terapia trata de quitarlas, ¿no? No es que ya no quiero estar triste o no quiero ser enojona, porque no le buscamos, no le encontramos el cómo, hasta dónde, este, y no sabemos manejar y además está muy estigmatizado. Así es, y eso es lo que nos decía nuestra abuelita, ¿no? O nuestra mamá. No te enojes, no estés triste, ¿no? Es la negación de una de una emoción. El no estés triste, el no te enojes es la negación de una emoción. Para mí, enojo es un poquito más fácil. Enojo yo creo que es una emoción que brinda ante todo una gran energía. Es la indicación de que algo no nos gusta, de que algo está fuera de nuestro control, de que algo está mal, y a diferencia de sorpresa o a diferencia de miedo, esta emoción actúa inmediatamente. Primero expresándolo, normalmente cuando alguien se enoja es total y completamente visible, lo comunica con su gesto, con la manera en que está el cuerpo, algo no está bien, pero también brinda energía para tomar una decisión, a veces decir, alzando la voz, no quiero esto, no me gusta esto, y es una energía muy, muy fuerte. ¿Qué pasa cuando se sale de control? Cuando se sale de control, pasamos de enojo a ira, y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cuál es la diferencia? El enojo es todavía controlable, es la primera reacción, y si soy capaz de percibirlo y atenderlo, puedo comunicar mi enojo, puedo actuar mi enojo o hacer algo con él. Y ahí es donde venía esta palabra que mencionaba yo al principio, que es ecuanimidad. En realidad, todas las emociones es muy importante que logren fluir. Son la señal de un cambio de estado, de un cambio de situación, pero hasta ahí. Normalmente deben de fluir hacia otra cosa. Ya una vez que sabemos que algo nos provocó enojo o tristeza o lo que sea, debe de venir el siguiente paso. Si nos quedamos en el enojo, el enojo aumenta y se convierte en ira. Si nos quedamos en la tristeza, la tristeza aumenta y se convierte en depresión. Entonces, normalmente el problema es cuando no logramos tener un balance o un equilibrio. ¿Y cómo le hacemos? Mira, a veces los procesos pueden ser más o menos naturales y a veces hay que dejarlos simplemente evolucionar. Seguramente han platicado en este espacio en el tradicional modelo del duelo, que consiste en cinco etapas. Hay diferentes explicaciones, hay quien agrega una más, etcétera. Pero normalmente consideramos el duelo, no sólo el duelo de cuando un ser querido lo perdemos, muere o fallece, sino a veces el duelo de un cambio fuerte de situación. Me tuve que cambiar de ciudad, tuve que divorciarme. Esos cambios fuertes normalmente llegan a provocar un duelo. ¿Y qué decimos? Más o menos, no necesariamente en un estricto orden, pero más o menos pasamos de la negación. Normalmente lo primero es, no, esto no está pasando, esto no es posible, no, no está muerto, no, no tengo esta enfermedad, no, es lo primero normalmente es la negación. Después pasamos al enojo, ahí es donde esta emoción tiene un lugar y una función dentro de este proceso. Viene el grito, viene la furia, este estar enojado con lo mismo. Incluso a veces uno se enoja cuando uno pierde un ser querido, se enoja uno con la persona que falleció. Sí, ¿por qué se murió? ¿Por qué se murió? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué tenía que haberse enfermado? ¿Por qué? No, viene el enojo. A lo mejor es más normal cuando es un suicidio, por ejemplo. Claro. ¿No? Y aún así normal hasta cierto punto, porque bueno. Sí, pero es una decisión, a lo mejor es una decisión que tomó, sin embargo, este, ¿por qué tomaste esa decisión? Pero un accidente, una enfermedad, a lo mejor la persona ni le pasaba por la mente, ¿no? Bueno, a veces cuando la gente de veras quiere enojar, se inventa cada cosa. O sea, yo he conocido personas que se enojan y dicen es que siempre le dije que no comiera tal cosa. Y es algo que en realidad no tendría ningún problema, ¿no? Y bueno, como dice el filósofo, se murió por una simple y sencilla razón y es que era mortal, ¿no? Pero bueno, después de enojo viene la negociación, ¿no? Viene esa parte como de estira y afloja, previo todavía lejos un poquito de la aceptación, pero viene la negociación. Después viene la depresión o tristeza. Ahí es donde normalmente viene esa parte más conocida del duelo, que es cuando la gente está un poco aislada, está un poco retraída. Y esa emoción de tristeza o de ligera depresión, si se queda demasiado tiempo, se puede convertir en una depresión crónica. Normalmente todos estos procesos a lo mucho se considera de manera clínica que todavía tres meses pueden llegar a estar cuando los eventos son muy, muy fuertes. Más allá de ese tiempo, entonces sí ya normalmente empiezan a tener un problema un poquito más clínico. Ahora de tristeza viene la última etapa en el duelo, que es la aceptación. No quiere decir que deje uno de estar triste, no quiere decir que uno deje de estar enojado, pero al final viene la aceptación de lo que fue, de lo que tuvo que haber sido un cambio, etcétera, y poder continuar adelante. Me cambié de ciudad, dejé a mis amigos, a mi familia. Ok, pero aquí puedo hacer nuevos amigos, nueva familia, etcétera, etcétera, ¿no? Viene esa última parte de la aceptación. Ese es un claro ejemplo de cómo la ecuanimidad, mantener el equilibrio, el balance, nos puede permitir pasar de una emoción a otra y evitar estancarnos en las emociones. Y bueno, pues entonces, viendo esto, ¿cómo hacemos para verle las dos caras? ¿Cuándo puede decir que nos llevan a cosas que a lo mejor no son tan agradables y cuándo le sacamos provecho, no para potenciar o para sacar algo bueno de estas emociones? Mira, en el caso del enojo, hay varios atletas y deportistas que lo explican muy bien, alguien que lo explicaba muy bien, actualmente hay otros, pero alguien lo explicaba muy bien, que es más de mi época, hablando de Steve Wonder, que es Michael Jordan. Michael Jordan decía que la crítica sobre él antes de ganar el título de la NBA era muy fuerte. Él había ganado previo un torneo de estos de tiro en solitario hacia la canasta, que normalmente ganan los que tienen una gran habilidad para el adorno, pero no necesariamente pasan a ser buenos jugadores. Entonces lo criticaban mucho porque decían, este nunca va a llegar a ser campeón de NBA. Este nunca va a ser Magic Jones, honesto, está lejos de ser Larry Bird, no tiene tanta altura. Digo, era alto, pero había unos mucho más altos en el NBA. Y él decía, yo utilicé ese enojo que me provocaban para entrenar más, para prepararme doblemente, para utilizar toda esa energía y regresar a la duela y continuar. Ese es un claro ejemplo de cómo a veces el enojo nos puede ayudar a tener la energía para dedicarle más tiempo, algo para ponerle muchos más ganas. Igual cuando un maestro nos dice, no, tú nunca vas a lograr nada, no sirves para esto. Cuando algún ser querido sin mala intención, pero a veces así son, decíamos la abuelita o la mamá, la antigüita, que decían, es que eres un mono para nada, nunca vas a hacer nada, no. A veces eso, en lugar de echarnos para atrás, nos puede ayudar a tener esa parte del enojo que nos da valentía, coraje para salir adelante. Ese es un ejemplo. Fíjate que este fin de semana vi una película de esas que pones en el cable y que no irías a lo mejor a ver o no rentarías, ¿no? Y que es la que estaba pasando porque no, porque no conocía, era un, no, no. Era la historia, fíjate, y al final para mí, a mí me gustó. Era la historia de una chica que estaba en un, en una casa hogar y esperando que su mamá, su mamá la, la despreció, quedó en manos del Estado y este, una de las maestras de ahí la impulsaba, ¿no? Le preguntaba, oye, pero ¿qué significa esto? Y le daba el diccionario y todo eso. Pero la directora siempre le estaba diciendo, es que, ¿para qué le ayudan? Ella tiene que estar con los negros, ella no sirve para nada, ella no, y la mandaron a un reformatorio, y la mandaron después a un lugar psiquiátrico, ¿no? Tremendo el tema, este, cuando ella la llevaba muy mal, de repente algo pasa en ella, este, bueno, trató de suicidarse, y algo le despierta, pues todo lo que aprendió de esta maestra, para decir, toda esa frustración, enojo, menosprecio, la hace ponerse autodidacta a estudiar, hasta que logra una beca en la universidad. Para hacerte, para terminar con la, con la historia, ella escribe un libro y encuentra a esa maestra y la, la, la adopta ya, siendo muy mayor la maestra, y ella una mujer adulta, ¿no? Sin embargo, es una historia del caso real, donde esta chava pudo haber terminado en las drogas, pudo haber terminado súper mal, y usó todo eso, todo ese enojo contra el sistema, contra la mamá, contra todo, pues para volverse una, una escritora, y cambiar totalmente su vida, como una decisión así, puede transformar, y es una historia real, no es una película, bueno, le hicieron película, pero es una historia real. Claro, claro, sí, no, ahí es un excelente ejemplo de, de ese uso, utilidad, o de ese aprovechamiento que podemos tener de las emociones. Pero es menos, ¿no? O sea, nos vamos más para el lado caído, que menos tanto que hacen libros o hacen películas. Si fuera algo normal, pues, este, se vería con más, más cotidiano. Sí, por supuesto, es algo que realmente necesitamos ejercitar, o sea, la parte de las emociones, como bien sabemos, a veces es difícil de controlar, es algo que surge y más. La parte como de más atención es esta parte de ecuanimidad, que fíjate que va de la mano también con una gran cantidad de prácticas de, este, meditación, del famoso mindfulness actualmente, todas esas prácticas que nos permiten tener una pausa, poder evaluar las cosas, poder observarlas, poder estar atento a ellas, para poder, entonces, sí, dejar que fluyan y tener el siguiente paso, que creo que es muy importante. La tristeza, por ejemplo, también es una emoción que nos puede brindar una calma, nos puede dar una pausa. A veces la tristeza nos puede ayudar a darnos ese retiro, ese recogimiento para pensar mejor las cosas, para evaluar las cosas. A veces, precisamente, enojo, este, nos puede hacer reaccionar muy rápido. A veces tristeza, piensen en la última vez que se sintió en triste por un periodo, no más de tres meses, pero por lo menos un periodo importante, ¿no? Yo a veces pienso en mi divorcio, que en algún momento fue importante y fue relevante, y cómo la tristeza me ayudó a mantener cierta calma, a tener cierto recogimiento conmigo mismo, estar conmigo mismo, no irme a la parte social inmediata, este, de irme con todos mis amigos. No, un momento para mí de estar triste, como diría este José José, el momento de saborear tu dolor, digamoslo de esa manera, ¿no? Donde realmente vale la pena también hacerlo, porque esa tristeza nos puede indicar, ok, qué hubo bien, qué hubo mal, qué es realmente lo que me gustó, qué es lo que no me gustó, qué es lo que quiero ahora, etcétera, y es la calma que puede preceder a una buena lluvia ahora que nos hace falta, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Fíjate que mucha gente con el enojo ha hecho fundaciones, han hecho, o sea, cosas que en verdad ayudan, porque dicen, no, estoy enojada por esta injusticia, ¿no? Y qué voy a hacer, pues, a ver, qué hacemos, con quién nos unimos, qué buscamos, y resuelves, ¿no? Sin embargo, pues, el odio, enojo, la frustración, no trabajada, es como irnos carcomiendo a nosotros mismos. Sí, en cuanto rompemos ese balance, esa conimidad, este, esa emoción efectivamente se queda ahí, está duro y dale, duro y dale, ¿no? Y forma a veces parte de ese discurso, ¿no? Que traemos en la mente y que nos viene, este, en los momentos en los que estamos haciendo una pausa del trabajo, nos queremos ir a dormir, etcétera, y entonces viene este discurso de, me dije, le dije, y esto, y bla, 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 y ahí vuelve otra vez ese enojo que dejamos pendiente, o esa tristeza que dejamos pendiente, ¿no? Y es que se habla que detrás del enojo hay una, puede haber una profunda tristeza, y detrás de una tristeza puede haber también un enojo. Sí, fíjate que normalmente, después del enojo, cada quien obsérvese, a mí me pasa muy seguido, después de enojo, me viene una tristeza, o sea, y me doy cuenta que podríamos, hay quien considera que esa es como otra función de repente del enojo, sobre todo en lo social, que es proteger a la tristeza, o sea, la primera reacción a algo que no nos gusta, algo en lo cual nos sentimos vulnerables, nos lastima, nos hiere, en lugar de, ay, así cuando nos dicen algo, en lugar de irnos hacia abajo con la tristeza, en ese momento aparece enojo, no, esto no habla, y ya después de que nos retiramos, nuevamente el flujo de emociones, el sano flujo de emociones, enojo baja, y uno, lo que me dijo me lastimó, me dolió, y ya viene tristeza, o sea, ese flujo, ese ir y venir, es muy sano. ¿Qué recomendaciones das a la gente para observar nuestras emociones y para darle la cara positiva a estas emociones negativas, entre comillas? Primero, lo que decíamos casi desde el inicio, no hay emoción propiamente positiva o negativa, las que normalmente vemos negativas, hagamos una reflexión y veamos qué de positivo puede tener esas emociones, observamos las ocasiones en que hemos estado enojados, que nos hemos sentido incómodos, que no nos ha gustado, las ocasiones en que nos hemos sentido triste, y observemos cuál era la razón real de tener ese enojo, de tener esa tristeza, y de qué manera pudimos haberlo cambiado o haberlo movido hacia otra zona. La otra es lo que siempre recomendamos, que son todo este tipo de prácticas que nos permiten una pausa, que nos permiten un contacto con el cuerpo, que nos permiten esa comunicación mente y cuerpo, que son prácticas meditativas, que son dependiendo cada quien, la parte espiritual, religiosa, a veces la misma oración puede ser un recurso, para otros decir mantras, todas estas prácticas que nos permiten una calma y conexión con el presente, con el aquí y ahora. Porque el problema de las emociones también cuando se enganchan al pasado o al futuro, entonces en la medida en que estamos en el presente, qué es lo que siento ahora, y poder dejar que fluya la emoción a otra cosa, ¿no? Bueno, pues, les dejamos eso de, ay, se me vino algo a la mente, pero ya, ya luego lo platicaré con Adolfo. Es que teníamos una conocida en común que trabajamos con ella y yo, la verdad es que como me enojo. Y, este, y llegué a la iglesia y yo dije, no, y me pusieron a orar por ella y a bendecirla y yo, ay, me costó mucho trabajo. Sí. Me costó, de verdad, me costó trabajo hasta que ya lo hice, lo hice, lo hice, lo solté y ya, mira, quién sabe dónde andé. Pero bueno. Sí, fíjate que hay una práctica budista muy similar, que también es difícil de hacer, pero este, pero también trae muchos beneficios. La verdad es que ese tipo de prácticas suelen liberar mucho. Mucho, muchas gracias Adolfo, te vemos prontito. Sí. Muchas gracias y vámonos a, a, a una cápsula de, un escritor nos mandó lo siguiente. Ah, que, que los aguante tantito mientras tú vente para acá, este, este clau, y ya vamos a ella. La puerta de los tiempos es un libro espectacular para estos tiempos, para ver qué está pasando con la humanidad, hacia dónde va la humanidad, qué traemos del pasado y cómo podemos crear un nuevo futuro. Este libro tiene que ver con cuatro, personajes de Harvard, en donde descubren la posibilidad de viajar al pasado y al futuro. Con inteligencia artificial y física cuántica van a aplicar un método en donde tú como lector vas a viajar y te vas a enterar de cosas, paso a paso, capítulo a capítulo, para que puedas experimentar estos saltos de conciencia. Este libro es muy científico y es muy dinámico, es un thriller, una novela vertiginosa como los otros libros, la continuación de Almas en Juego, aunque si no lo leíste es un libro independiente también y que involucra también al experto y genio científico mexicano Jacobo Greenberg y sus investigaciones. Aquí van a encontrar muchas respuestas de lo que tú estás viendo y buscando y la gran pregunta qué pasaría si tu yo del pasado se conecta con tu yo del futuro. Este libro te va a sorprender, no lo vas a poder dejar de leer porque hay mucha intriga, mucha velocidad y mucho suspenso y además una gran sorpresa para cada lector que te espera de la mitad para adelante. Nos vemos si me dices qué te parece. Y Claudia, ¿qué nos tienes? Pues seguimos festejando aquí en TV Azteca a las mamás. Fíjate que por segundo año consecutivo la señora María Laura Medina de Salinas renovará la casa de una mamá. Esto con el apoyo de Electra, Venga la Alegría y Design Week. Quienes nos escuchan, quienes quieran participar, solo tienen que enviar un video o grabar un video de tres minutitos recorriendo la cocina de su mamá y pidiendo o diciendo el por qué consideran que necesita renovar su casa. Entonces hay que festejarla con el hashtag Mamá Electra. Solo necesitan registrarse en el portal web con el código QR que ahorita está apareciendo en su pantalla y enviar el video para participar. Bueno, pues participe y mande su video. Ya hemos visto otro caso, ¿no? Donde se remodeló una casa. Qué bonito quedó. Sí, fíjate que sí, sí. Una historia muy bonita. Muy bonita. Y bueno, pues antes de irnos nos llegó una novedad, la riqueza que el dinero no puede comprar del autor Robin Sharma por la editorial Grijalvo. Este libro nos ofrece una nueva filosofía y una forma de cambio profundo para disfrutar una vida realmente plena, con gran fortaleza personal, autenticidad, un trabajo de lo más gratificante y estilo de vida armonioso. Esto es basado en el modelo de aprendizaje de las ocho formas de riqueza. Pues vamos a revisarlo a ver qué tal está lo que nos mandaron nuestros amigos de Grijalvo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y quédese aquí en ADN 40 Radio. Soy Neira Moncayo y nos vemos la siguiente. Gracias por ver el video.